¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Che y te sean bienvenidos, señores, a un vídeo más de Apex Lake. Sé que yo dije que ya no voy a jugar el juego y evidentemente no lo voy a jugar, pero había prometido y como mencioné en mi Twitter, que si no me sigues por allá puedes ir a seguirme y lo mencioné en mi Facebook, voy a estar haciendo una pequeña serie analizando jugadores profesionales en torneo. Esto es para darnos pequeños tips o consejos y así poder seguir ayudando un poquito a la comunidad. No puedo hacer vídeos de tips o cosas así porque evidentemente no estoy jugando el juego, pero sí puedo analizar las partidas de gente que juega muy bien y a lo mejor compartirles un poco más de mi conocimiento a la gente que le sirva. A la gente que no le sirva, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Hoy analizaremos a la nueva composición de TSM que está conformada por Rebs, Hal y Snidom. Muchas personas piensan que esta composición es mucho más débil que la composición anterior cuando estaba el señor Albrel Ali y ganaban casi la mayoría de los torneos. Analizaríamos a la composición de Rebs, Snidom y Hal en el torneo que hubo ayer de 10 mil dólares donde se quedan solamente Snidom y Rebs y termina de esta forma. De primera instancia cuando ellos caen, ellos siempre tienen como este spot muy predeterminado. Tienen Capital, como lo conocemos nosotros como Capital, ahorita ya es un fragmento este o este. Lo tienen ya como muy predeterminado. Desde que jugaban con el Albrel Ali siempre caen aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que es una Survey Beacon. Ellos caen, el Pathfinder o el Blood, dependiendo de la composición que estén usando, caen, lootea en esta zona y automáticamente va al Survey Beacon para analizar la zona y luego posteriormente ya rotar. La experiencia de estos jugadores es muy grande. ¿Por qué? Porque solamente con una zona escaneada ya saben más o menos por dónde va a terminar la zona, así que rotan hacia donde posiblemente ya va a terminar la partida. Lo que hacen es rotar, esperar ahí. Si logran sacar unos puntos en Early, en juego temprano, está bien. Si no logran sacarlos, no pasa nada. Aguantan. La composición que tienen que es Pathfinder, Great y Watson es para esto, para una rotación temprana, para rotar desde el comienzo y así poder jugar desde adentro de la zona. Existen composiciones que te ayudan mucho para jugar desde afuera de zona, como sería llevar un Gibraltar para poder rotar con la cúpula. En este caso llevan la composición de Great, Watson y Pathfinder, que es una composición ya antaña de estos jugadorazos que la hemos visto en muchísimos torneos y que ha dado mucho, 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 mucho fruto. En esta situación creo que escucharon un poco de disparos, así que van a hacer un poco el third party. Empiezan a visorear. Mata uno. Y mata otro. Se llevan dos puntos comenzando y ya se van a ir luego, luego a colocar a la zona. Y esto es importantísimo. La composición que juegues o la composición que utilizas en ranks, en torneos, o en las partidas que juegues de privados con tus amigos, recuerda que va a determinar cómo vas a jugar todo el juego. Por ejemplo, si yo traigo un Caustic, no voy a andar corriendo por todo el mapa y rotando tarde. No, si traigo un Caustic, debo tener una leyenda también que tenga la capacidad de escanear la zona para poderme yo mover la zona mucho más rápido. En este caso ellos traen una Watson, ya se le va. Watson o Caustic, cualquiera de las dos que puede defender zonas. En este caso ellos traen Watson, traen una leyenda que puede también escanear la zona como Pathfinder. ¿Y por qué Pathfinder y no Bloodhound? Porque todo el mundo pregunta, ayer en el stream que estuvimos analizando las partidas, oye, cierto, ¿por qué traen Pathfinder y no traen Bloodhound? Simplemente por el modo de juego. Si vas a jugar a esperar la zona, a esperar al último círculo, ¿para qué traer un Bloodhound si no vas a estar rushando? Bloodhound es para estar entrando a casas, para rushar desde afuera de zona. Normalmente cuando traes un Bloodhound, traes Gibby, Bloodhound y Grey. Esta razón, o Horizon si quieres también. Esta razón es porque el tipo de gameplay que vas a hacer durante toda la partida va a ser esperar en la zona, señores. ¿Ok? Esto es muy claro y lo iremos analizando con otros jugadores muy buenos y con otros tipos de composiciones y otros tipos de forma de cómo se juegan los torneos o las ranks en ciertas situaciones. Cabe destacar que los profesionales, las ranks las juegan como públicas, van y rushean y casi no están al pendiente de este tipo de cosas. Esto normalmente funciona para torneos, pero esta información a nosotros nos sirve para jugar ranks. De hecho, sí, esta información de los torneos. Ellos juegan un torneo como nosotros a veces jugamos las ranks, que es un poco más pasivo en esa circunstancia. Entonces esto nos sirve mucho para poder mejorar en las ranks. Otra parte importante que estos muchachos tienen al momento de jugar partidas de torneo o al momento de estar como para sacar puntos, se dan cuenta, no están yendo a matar a los equipos. Si escuchan un equipo que está cerca de donde están ellos, lo que hacen es van a ir a presionar a ese equipo, pero no alejándose de dónde está como su base o donde ellos piensan que va a terminar la zona. Aquí a Halle dispararon y lo que van a hacer en este momento es tratar de presionar al equipo. Están tirando el callout de que hay gente a la derecha. ¿Quién es el que va a dar disparos o a meter presión? Quienes tienen que ir es la Great y en este caso también el Pathfinder, que son leyendas que pueden escapar fácilmente del peligro. Aquí hicieron mucho daño, van hacia el otro portal. No logra hacer daño. Él intenta acercarse un poco más porque, les repito, es Pathfinder. Si traes una Watson, si traes un Gibraltar, si traes un poco de leyendas, así que es un poco difícil salirte de engages o de peleas, no vayas. Por ejemplo, Pathfinder puede avanzar. Veamos, esto es importante. Vean la separación que hay entre ellos. Si a él no llegan a bajar, no van a alcanzarlo, pero si a él le dan disparos, vean que hay casi como la misma distancia de separación entre los enemigos y entre los aliados. Esto es porque, en dado caso de que a él le hagan mucho daño, él pueda retirarse rápidamente de su zona, o en dado caso de que él logre bajar a uno o dos, él pueda pushar rápidamente con un grapple. Esto pasa principalmente cuando ya tienes mucha experiencia, ya calculas las distancias, estás pensando en eso a cada rato. No solamente estás pensando en la gente que estás disparando, que estás matando, estás pensando, ¿Dónde están tus amigos? ¿Cuánto tiempo puede tardar tu equipo en ayudarte? Y muy importante, él siempre está utilizando todas las coberturas, nunca se está moviendo fuera de coberturas. Mete daño desde aquí, vuelve a subirse, a la que bajó, le dieron la kill de Albrelali, y que ayer estuvo hablando de hecho, porque Albrelali se salió el TCM. Si quieren el video, luego se los traigo también. Lo podemos estar analizando una partida que he hecho ayer, el equipo de Albrelali ganó. Ellos no están pushando, no están avanzando, simplemente están pegando daño a larga distancia, tratando también de evolucionar los escudos, porque ahorita es importante traer evos escudos rojos. Y si se dieron cuenta, quien está looteando, quien se fue a lootear, quien se fue a lootear fue la Great. Recuerden, las leyendas que lootean, las leyendas que van a campo abierto, son leyendas que tengan posibilidad de escape. Si tú no tienes posibilidad de escape, ni te vayas a lootear. Si tú eres Watson, eres la Watson de tu equipo, te quedas atrás, ¿Ves dónde está la Watson? La Watson no está haciendo daño, no está disparando, y no te presiones porque no estás haciendo nada en la partida. Tu objetivo va a ser ser el principal pilar al final de la partida, porque al final de la partida, tu habilidad es la que va a destacar, o la que puede hacer mucha diferencia en contra de los demás equipos. Ok, esta parte es muy importante. Ellos están en un enfrentamiento en Market. Si dieron cuenta, la que avanzó a comportar fue Great, a intentar hacer daño, a intentar hacer un poco de kills. Si uno no lo logra, se regresa, y en este momento otra vez se estabilizan, se curan y lo que ustedes quieran. Pero aquí viene una parte importante y es un error que muchas personas cometen y que todos cometemos, no solamente las personas que pueden estar viendo este video, sino que todas las personas cometemos esos errores. es el no escuchar los callouts. Aquí Hal dice, están peleando arriba, debemos de ir. Ya los Ziplen ya estaban colocados desde antes, porque prevees que a lo mejor va a haber gente ahí arriba y que a lo mejor puede caer un third party. Toma la decisión de ir. Hal mata uno de ellos. Solamente queda uno vivo. Su equipo sube con él. Vemos a su equipo full aquí, vemos a Rebs, vemos a Snipedown. Esto es muy importante, siempre estar juntos. Escuchar el callout no importa si no es la persona que dirige. Muchas personas aquí en Latinoamérica tenemos el error de pensar que solo una persona toma las decisiones del equipo, y no es así. A veces todas las personas pueden tomar y tirar un buen callout, y ese call puede ser para poder darle mucha más ventaja al equipo. Bien, van hacia la parte más alta, no logran terminar a ese. Están arriba, pero por alguna razón Rebs se regresa. Por alguna razón Rebs se regresa. Aquí están puxando los tres. Y Rebs se regresó, se va hacia la base. Por alguna razón. Está con Snipedown. Son dos contra uno. Está arriba. De repente, como están separados, Rebs dice, hay una Great conmigo. Ahora, empieza el problema. Le están haciendo mucho daño a Hal. Hal ya usó el grapple, pero Hal se voltea para intentar ayudar a Snipedown, para que no le vayan a pegar. Hal muere. Snipedown evidentemente, evidentemente sale con fase, porque pues es Great. Y Hal se enoja. Se enoja por dos situaciones importantes. Pero no es que es muy tóxico. Se enoja por dos situaciones importantes. Este enfrentamiento lo tenían que tomar. Ya habían bajado a uno. Tenían que tomar este enfrentamiento. Porque de hecho, eran los de Zola Fight al que habían matado. Habían matado ya uno y solamente quedaban dos. Debían tomar el enfrentamiento. Eran tres contra dos. Debían tomarlo. Debían matarle a uno o terminar el que ya tenían para siempre tener la ventaja de números. Por eso Hal aquí se enoja. Y dice, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Se muere Pathfinder. Snipedown ve que ya no puede hacer nada más. Decide curarse. Pero el problema es que Rebs no puede hacer nada porque tenía una Great. Le apareció una Great de un third party que siempre tienes que estar pensando en eso, en los third parties. Y no pueden subir a ayudar. Porque si se descuida, esta Great lo mata. Y dejaría igual al equipo en muy malas condiciones. Matan a una Great que es muy, muy fácil de matar. Pero era una Great que no debían matar. Era un punto que no debían tomar. Porque ya estaban los tres arriba. No debían regresarse. Y eso creo que le pasa a muchas personas que juegan... Muchas personas que juegan Apex es que van, se toma una decisión, dicen vamos a ir a matar a tal equipo y de repente a uno le hacen mucho daño y dicen, ay no, ya me regreso, me voy a curar. Y eso hace que dejes automáticamente tu equipo a desventaja. Si los tres decidieron pushar, los tres tienen que ir a pushar. Porque al final de cuentas pasa esto y ya quedas en desventaja de números. Ahora, dos contra todos los equipos. ¿Será que ganen? ¿Será que pierdan? Yo ya sé qué pasa porque ya vi la partida. Pero esta es la parte importante donde si te matan al Pathfinder en esta composición no pasa absolutamente nada. Porque al Pathfinder para lo que servía era para tener esta zona que ya tienen. Si te matan a la Great si hay problema porque las rotaciones van a estar difíciles. Pero la que no debe morir es Watson. Rev también tomó una decisión mala al momento de bajarse pero sigue con vida. Y al seguir con vida le da muchas posibilidades a su equipo. Si hubieran quedado nada más Pathfinder y Great también hubiera posibilidades de ganar pero es un poco más más problemático porque no tienes la posibilidad de defender las casas como lo puedes hacer con Watson. Aquí con Watson no te pushean. No te van a avanzar. Aunque sepan que son dos. No te van a avanzar porque las fechas de Watson son muy, muy, muy potentes. Si tu jugador que es Watson es muy bueno con ella va a limitar mucho el push de los demás enemigos. Aquí viene la parte el equipo de arriba tiene que rotar. Ahí se tira el Pathfinder va a Snipebone a hacer esa kill. Es una easy kill está en open chockeó el gancho y le tiran portal pero el portal lo tiran mal. El portal lo tiraron mal. Evidentemente tienen que thrustear esa kill tienen que matarla tienen que conseguir ese punto. Veamos el enfrentamiento ya es un dos contra dos. ¿Quién tiene la ventaja en este momento? En esas últimas zonas quien tiene la ventaja son las personas que están abajo porque cuando los otros tengan que brincar van a estar relativizados un segundo y en ese momento es cuando puedes matarlos. Entonces vemos que aquí Rebs y Snipedown lo único que pueden hacer es estar esperando y se dan cuenta siguen manteniendo la zona. La zona que desde el primer momento del juego obtuvieron señores. Snipedown mete un daño increíble. Van a puxar a los otros dos. 32 46 Rebs elimina a la Great y todos muertos. Todos muertos solamente quedan siete equipos seis si no contamos el de ellos ellos siguen teniendo una casa en zona así que lo que pueden hacer evidentemente es jugar late esperar al último enfrentamiento y llevarse la partida. No pueden tomar enfrentamientos porque son dos contra tres. No pueden tomar enfrentamientos riesgos en este momento porque todavía están en un top muy alto y necesitan asegurar lo que sea un top tres o un top dos con estos dos jugadores que quedan. Ok. Esta parte del círculo final es bien importante. Vamos a ver la colocación. Esto es lo que debe hacer la Great y siempre lo recalcó en tus streams. Si tú eres una Great y crees que nada más ir a matar y escaparte es toda tu habilidad. No. Esto es lo que debe hacer una Great. Ir a escotear. La Great es la que se encarga de ver si en los lugares hay gente y si se puede derrotar hacia ese lugar si es peligroso de tratar de pellizcar una kill tratar de hacer mucho daño y luego escaparse. Esto es lo que debe hacer una Great. Esas Great que son pasivas no sirven. Si eres Great y eres pasivo no sirve. Tienes que hacer una Great agresiva. Confiar en tu habilidad e ir a hacer daño. Esto es lo que debes hacer cuando juegas Great. Y muchas cosas más, ¿no? La situación es un poco de riesgo. Se decide salirse para pokear y saber que aquí hay gente no podemos jugar ahí pero por la composición del círculo pueden ir esperando en los carros de aquí y luego pushar. Como como la última zona como la zona es en este cuadrado o sea es la más cercana a la zona final los que van a estar en mucho problema van a ser ellos porque todo mundo le va a estar disparando a los que ya están en zona por eso la rotación temprana o a veces la suerte hace que en este círculo sea muy difícil. En esta rotación temprana va a haber mucho problema para la gente que está adentro en el cuadrado por eso ellos lo que hacen es retirarse del círculo y irse a la parte más amplia del círculo e ir rotando con la zona. El ir rotando con la zona va a ayudarte a que la gente no te esté disparando a ti y estén un poco más enfocados en la gente que está en el centro esto pasa solamente en estos círculos finales en los primeros círculos si rotas tarde y la gente ya te está esperando estás jodido entonces las rotaciones normalmente son cuando juegas con esta composición al inicio es rotar rápido a la zona final y al final es rotar lento para aprovechar esta misma composición porque recuerda que no tienes un Gibraltar si tuvieras un Gibraltar pudieras rotar muy rápido meterte en la zona y en esos 20 segundos de cúpula poder esperar muchísimo y esperar que la gente te pushee y tú matarlos pero en esta situación tú tienes que esperar y darle mucha paciencia y rotar con el círculo y es lo que ellos comienzan a hacer van a rotar con el círculo evidentemente pokeando a los de la derecha pokeando a los de la izquierda intentando hacer daño con las Wigmans y todo el mundo le va a empezar a dar focus a ese equipo todo el mundo le va a empezar a dar focus a ese equipo ese equipo va a intentar defenderse de los dos equipos va a intentar disparar a los dos equipos pero al final de cuentas el que pelee primero pierde eso es lo que tienes que guardarte en estas zonas el que pelee primero va a perder si tú peleas contra un equipo no importa que tan bueno seas no importa que tan grande tengas la tula si te hacen mucho daño y el otro equipo viene completamente full vas a estar muerto así que ellos lo que esperan de hecho Halo dice esperen por segundo pelee en segundo lugar entonces ellos lo que hacen es esperar hasta el último momento de esa rotación es un minuto con seis tienen todavía la posibilidad de ataque en el coche necesita regresarse un poco reps snipe down se cura hay tiempo hay tiempo todavía no presionarse por la zona hacer daño ya el otro equipo perdió la paciencia pusió y es cuando llegan ellos a hacer el third party quien pelee primero pierde a señores y como un equipo de solo dos masacran al otro equipo y ganan la partida después de estar en mucha desventaja espero que este video les haya gustado espero que les sirva mucho estaremos trayendo de este tipo de videos si quieres que analice la partida de alguien déjenmelo aquí en los comentarios y dime que de esto te ha servido es la única forma que puedo traer a Apex Legends y a la gente que está apoyando con COD les agradezco mucho 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 después del video les subo un videito de COD 23 kills con mi nueva configuración para que vean que jala macizo besitos bye bye